En medicina legal, sus familiares esperaban la entrega del cuerpo de la joven de 23 años, Diana Lamu Suárez, quien murió en el corregimiento de Portugal a causa de un disparo que le habría propinado a este hombre, Gilberto Roncancio Lucena, de 78 años, quien posteriormente se suicidó. En los hechos también resultó herida la esposa del presunto agresor, Candida Hernández, de 70 años. Los vecinos nos dicen que fue algo que el señor que es que llegó, supuestamente el señor llegó, tocó y en ese momento mi prima abrió la puerta y ahí fue donde pues empezaron a disparar. Diana Lamu Suárez trabajaba desde hace algún tiempo como empleada del servicio en la casa de la ex esposa de su presunto agresor. Ella estaba trabajando como empleada, vivía con la señora ahí, ella tan solo tenía 23 años, iba a cumplir los 24 ahorita el jueves y pues era la empleada de la señora, vivían las dos nomás ahí en esa casa. El señor era el ex marido de la señora, que él llegaba, la señora aceptaba que él llegara ahí a comer y todas esas cosas. Pero mi prima pues como era la empleada, pues a ella la mandaban a que le llevara almuerzo. El señor, aparte de todo, pues vivía ahí cerca, eran vecinos. Para la prima, quien era su confidente, pese a la cercanía de Diana con Gilberto, ellos no sostenían ninguna relación. Nunca, ella no tenía nada con el señor, porque fue, los vecinos mismos decían que ella no salía para nada, que la señora donde ella vivía no la dejaba salir, que no aceptaba ni siquiera una visita de la familia, no amigos, nada, o sea, de dónde ella iba a tener algo con ese señor. Que sí decían, sí dijeron que el señor, pues se le veía que él estaba como enamorado de ella, que gustaba de ella, pero más, no, mi prima nunca tenía nada con él. Hoy piden las autoridades analizar todas las pistas y las hipótesis, a fin de no descartar ningún detalle que permita esclarecer este confuso hecho. Que se haga justicia porque pues fue una niña y pues prácticamente a ella la tenían, era como presa, ella estaba era allá, porque yo fui a sacar las cosas y pues realmente ella no tenía ni cosas, no tenía ni una habitación para ella, o sea, fue algo tenaz. El cuerpo de la joven será trasladado al municipio de Renegro, donde sus familiares le brindarán la cristiana sepultura. Serán los investigadores de la SIJIN quienes aclaren lo sucedido en el caserío El Paraíso, en la vereda Portugal de Lebrija.